Nosotros tenemos que apoyarnos mucho en nuestros valores culturales, en la importancia que tiene una institución que es fundamental, la familia, la familia mexicana. Es que eso hace la diferencia. Nosotros hemos podido resistir todos los males, las calamidades por nuestras familias y por nuestras culturas. O por nuestras culturas tenemos familias que son excepcionales. Es la institución de seguridad social más importante de nuestro país. Eso, con todo respeto, no sucede en otros países. Eso también nos protege de los problemas como el de la drogadicción. Es cosa nada más de seguir fortaleciendo valores, que no se desintegra en las familias y en el concepto de familia también moderna. No solo familia tradicional, pero familia. Fortalecer la familia. Uno de los errores de la izquierda, entre otros, es que históricamente le dejó el tema de la familia a los conservadores. Porque se pensaba de que la izquierda solo se tenía que ocupar de la colectividad, de la comunidad, de lo social y no del tema de la familia. Yo sostengo que podemos hacer todavía en el tiempo que nos queda mucho para fortalecer valores, fortalecer la familia y enfrentar el problema de la drogadicción, sobre todo el consumo interno. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!